¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Kornich, espero que estén bastante, bastante bien, espero que que la gente esté muy, muy, muy bien. Como pueden ver, ya regresé de viaje, ya estoy haciendo este vídeo. Como pueden ver, tienen de fondo un gameplay de Halo 5 Guardians, así es, en el multiplayer, una partida X que grabé y realmente no tenía nada de fondo que poner, más que obviamente una partida de Halo, aquí en el multiplayer, estaba pensado poner de campaña, pero bueno, ya me mataron, sí me mataron, pero bueno, es más que nada hablar del gameplay, yo voy a hablar otra cosa, que como pueden ver en el título, voy a dar mi opinión acerca de lo que ha sido Halo 5 Guardians, exactamente hace una semana de que salió este gran juego y voy a dar mi opinión, mi punto de vista acerca de lo que yo, lo que me gustó, lo que no me gustó acerca de Halo, ok, tal vez mucha gente tenga otros puntos de vista diferentes a los míos y tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero realmente yo voy a ser honesto y no voy a, no voy a mentir de que voy a decir de que wow, el mejor juego del año y todo eso, ok, no, no voy a decir como si me pagaran, realmente no, ni aunque me pagaran diría que fuera el mejor, ok, así que vamos a empezar, ok, lo primero que voy a hablar acerca de la campaña, voy a hablar algo en general, no voy a ser detalloso en que en esta misión es esto, no, ok, en la campaña que me pareció, la campaña me pareció buena, pero hasta ahí, me pareció bastante buena, pero hasta ahí, no, no va a ser, realmente no va a ser ni la mejor campaña, pero tampoco ni la peor campaña que vayamos a jugar en un Halo, ok, que es más larga, así, en total son 15 misiones, así, son 15 misiones en total del juego, que la verdad, como repito, me parece bastante buena, algo que no me gustó, algo que sinceramente no me gustó mucho es de que, bueno, se supone que el jefe maestro es el protagonista del juego, lo que es Halo desde hace muchos años y que nada más hagamos tres misiones con él, y el resto del juego hagamos con el agente Locke, o sea, realmente eso me quedé, bueno, aquí, o sea, yo me la pasaba pensando durante la campaña, bueno, a qué hora vamos a ocupar al jefe maestro para jugar, porque realmente él es el protagonista, el menor protagonista, o sea, sí sabía desde un principio que íbamos a ocupar al agente Locke para emisiones, pero no pensé que fuera para casi toda la campaña, en casi toda la historia, o sea, pareció que la campaña aparecía del agente Locke en vez del jefe maestro, el jefe maestro, o sea, en sí, la trama sigue siendo principalmente el jefe maestro, porque había que ir a buscarlo, etc., buscarlo, que se mencionaba que el jefe maestro era esto, que corría en peligro porque Cortana era una amenaza para ella, que mató mucha gente, etc., bueno, no voy a decir más spoilers, pero supongo que mucha gente ya se la acabó, este, entonces, eso fue lo que no me gustó mucho, la verdad que la campaña haya sido literal, muchas misiones acerca del agente Locke, y tres misiones, o sea, fueron doce misiones del agente Locke y tres misiones con el jefe maestro, que la verdad me parecieron bastantes buenas, la verdad me parecieron bastantes buenas, en cuestiones, como dije, se queda en un término buena, como dije, no va a ser ni la mejor, pero tampoco la peor, yo lo tomo como si fuera una campaña de Halo 4, ¿por qué? porque es la misma temática, o sea, son los mismos niveles, no digo que es lo mismo, sino que igual pasas por, eh, por este, estructuras Forerunner, te encuentras a Forerunner, te encuentras otra vez al Covenant, eh, entras al mundo de sangre, o sea, hay cosas diferentes, pues, hay muchas cosas diferentes que la verdad a mí me gustaron, sí me gustaron mucho, pero como que la sentí igual como una campaña de Halo 4, ¿ok? la sentí como una campaña de Halo 4 iguales son Forerunners, hay unos Forerunners más fuertes, que son más complicados, te complican la vida, te desesperas, te matan, me lleva hasta la verga eso, pero pues bueno, no sé si no es el punto, este, como digo, yo lo tomo como si fuera todavía, digo, está buena la campaña, no voy a decir que está mala, la historia me gustó, la historia me gustó, pero eso sí me gustó que hayan sido pocas misiones con el jefe maestro y con la gente de Logdital, hayan sido, eh, todas, o sea, casi toda la misión, pero ahí en fuera, está buena, está buena la campaña, está bueno el juego, eh, le pongo, le pondré yo de mi parte un 8.5 de calificación realmente, porque como digo, no es, este, que digas guau, ¿verdad? Aparte de que, Dios, o sea, Dios, realmente, Dios mío, con el maldito marketing que nos hizo tragarnos lo que es 340 Industries y Microsoft, realmente desde un principio, desde un maldito principio, todos nos pintaron la campaña de, nos pintaron que la campaña iba a hacer que el jefe maestro se iba a enfrentar al agente Logd, y así fue, pero solamente fue por una cinemática, nadie fuera lo demás, el agente Logd terminó rescatando al jefe maestro, o sea, en vez de pasar una misión de recuperación y traerlo de vuelta a la UNSS, pasó de una misión de rescate para descartar, para poder rescatarlo de Cortana, ya que corría peligro el jefe maestro, o sea, realmente, o sea, yo tenía en mente, bueno, ya creo que va a llegar la maldita pelea entre el agente Logd y el supuestamente live action que nos mostró y fue muy visto que tanto en la consola lo publicaron, ese famoso video que, primero el jefe maestro estaba derrotado en frente de su propia estatua, y en frente del agente Logd que lo iba a matar, lo iba a disparar, y viceversa, el agente logd tirado, el jefe maestro lo mata, etcétera, y así. Realmente yo me despedí, digo, uno, ¿en qué momento va a llegar esta supuestamente pelea que se van a enfrentar al jefe maestro y el agente Logd, y toda esa batalla, etcétera, o sea, literal, nada, nada que ver, nada que ver, por eso digo, eso fue algo que también como que dije, me decepcionó un poco porque yo tenía así mi mente ya pintada la campaña, por eso es que me interesó mucho la campaña, realmente, la campaña no fue la que yo esperaba después de tanto maldito marketing, sinceramente, pero de todas maneras, yo sigo diciendo que está buena, pero hasta ahí, no es la perfección, no es la mejor, nada de eso. Entonces realmente como, realmente me sorprende la cantidad de de marketing que solamente nos hizo tragarnos 340 Indus, porque realmente jamás llegó a ver una pelea, solamente como dije en la cinemática que está como por la cuarta misión, si no me mal recuerdo, está como por el principio del juego, pero ahí fuera X, ya realmente no hay nada que ver con eso, solamente hace misiones, jamás llega ese momento, ni nada, solamente nos pintaron la campaña como si fuera, o sea, nos pintaron la campaña de que se iban a pelear y todo eso, pero realmente nada que ver, eso fue como que dije, what, realmente me decepcionó algo porque dije, bueno, yo esperaba ver eso con ansias, y ya bueno, ya al final lo de Cortana, etcétera, realmente pues me puso triste, realmente porque yo soy un fan de Halo, realmente sí me quedé así como que, pues ni pedo, pero bueno, es la campaña, vamos a pasar al multiplayer, ok, al multiplayer, ay Dios mío, tengo que serles sinceros, si me gustó, es buena, es un buen multiplayer, es el típico multiplayer de todos los Halo's que ha habido desde el 1, 2, 3, 4, todos, pero realmente les voy a ser sincero, yo cuando estaba, cuando esto, el tiempo que he estado jugando el multiplayer, lo que es en el arena por equipos, o el asesino que es el típico duelo por equipos entre el equipo rojo y el equipo azul, realmente sentí más emocionante el multiplayer, o me emocioné más por el multiplayer de Halo 4 que por el de Halo 5, no estoy diciendo que es malo el de Halo 4, pero algo que no, digo el de Halo 5, perdón, pero algo que no me gustó para nada, es que el hecho que en Halo 5 no te dejan escoger la arma con la que tú quieres empezar la partida, de que tú puedes elegir la arma que están viendo ya en pantalla que estoy ocupando, o una DMR, o otra pistola Forerunner, etcétera. Simplemente tú cuando empiezas una partida ya estás ocupando la metralleta de siempre y la pistolita siempre, y tú tienes que ir a buscar las armas, lo que es al mapa, para poder recogerlas y hacer una DMR, realmente a mí no me gustó eso, porque realmente yo no soy mucho de estar buscando las armas, a ver, me la voy a memorizar y la voy a buscar, porque me pueden matar y todo, o sea, realmente a mí no me gustó eso de estarlas recogiendo, o sea, realmente lo hubieran dejado como en Halo 4, de que realmente te dejan, te dan chance, te daré el chance de poder elogir la arma que tú quieres empezar, si te dan cuenta la mayoría de mis bajas han sido con la pistolita, o sea, ni siquiera en este mismo gameplay ni siquiera me ven ocupando la metralleta, o sea, realmente no, ¿por qué? porque yo realmente me siento más cómodo con esa arma de ráfagos o la DMR, que es fantástica para si tienes muy buena puntería, puedes disparar en la cabeza, lo matas rápido, esa arma es una bestia, realmente es una bestia, realmente esa arma la DMR, y realmente digo, me decepcionó también esa parte de multiplayer, que realmente te empiezas siempre con la metralleta y con la pistolita, o sea, que están viendo, se dan cuenta, mira, ahí estoy viendo a querer matar a ese enemigo con la pistolita, ¿por qué? porque igual me siento cómodo con la pistolita, realmente con la metrallita no me acomodo mucho, he hecho una que otra baja, pero realmente, les digo sincero, no me siento muy cómodo, yo estaba más acostumbrado de que elegía la arma de ráfagos, creo que es el rifle de asalto, y la magnum, como la que están viendo, exactamente, o sea, realmente, y la DMR, exactamente, ¿no? Entonces, realmente eso no me gustó mucho, aparte de que otra cosa que quitaron es que no podemos elegir el mapa en el que nosotros queramos jugar en multiplayer, de que nosotros podemos votar por el mapa que queramos jugar, de que no queremos jugar aquí, y así, simplemente te ponen el mapa que ellos quieren, o el servidor quiere, o el juego quiere, y simplemente vas a jugar ahí, si no te gusta, pues vas a jugar ahí, si te gusta, pues bueno, ya chingaste, ¿verdad? Pero otra cosa que también, hay partidas en las que vas a tener muy malas, no siempre van a ser muy buenas partidas, no te puede salir, de que te puede salir, te puede salir, pero si te empiezas a salir muchas veces durante el juego en el multiplayer, te van a venir, y pues eso, la verdad, a mí, como dije, bueno, está bien, ¿no? Porque así también mejora la jugabilidad, pero pues, realmente, como dije, lo de las armas no me ayudó mucho. Otra cosa que es el Warzone, el Warzone está a punto de acabar el gameplay muy rápido, el Warzone está bastante bueno, ese sí me gustó, hago una excepción por el Warzone, me encantó, es algo diferente porque son 24 jugadores, dos en un equipo y dos en el otro, ¿ok? Me gustó bastante el modo de juego, es un mapa amplio, bastante, bastante amplio, te dan chances en lo que vas a ganar puntos en esos típicos suministros, puedes sacando el Amantic, vas desbloqueando lo que son las armas, los vehículos que el Scorpion y todo eso, ¿ok? Entonces son mapas bastante, bastante amplios, y bueno, como saben, son mil puntos para poder ganar la partida de que vas a capturar el núcleo, vas a defender el núcleo, etc. La verdad, ese es el juego, me encantó, sí me gustó, hago una excepción, me gustó mucho, es así, los felicito, realmente creo que me gustó más que el mismo multiplayer, obviamente, hay muchas cosas más que hacer, capturar, está más grande el mapa, puedes elegir un Scorpion, como vayas desbloqueando de puntos y todas esas cosas, ¿ok? Así que, pues bueno, ¿qué otra cosa más falta decir? Como dije, en general, al juego, le pondría, de calificación, le pondría entre un 8.5 un poco nuevo, porque como dije, a mí me gustó mucho, pero son esos pequeños detalles que la verdad no me siento muy incómodo, en Halo 5, por ejemplo, en multiplayer me gustó más, siento yo, en lo personal, siento que me gustó un poco más el multiplayer de Halo 4 que en el de Halo 5, aparte en Halo 5 lo multiplayer, en el multiplayer, respecto a los mapas son buenos, pero realmente de que digas, wow, los mapas tan chingos, realmente no, siguen siendo la misma estructura forrunner o como, o la misma estructura en el espacio y cosas así, no, o sea, hay cosas así, no, aunque son diferentes, ¿ok? Pero bueno, como dije, al juego les pondría, estoy entre un 8.5 y un 9, que yo me quedo con un 8.5 yo creo, o no sé, estoy entre los 2, pero bueno, el juego ha sido bastante bueno, realmente me gustó mucho, pero son esos detalles que no me gustaron, ¿ok? Así que, pues bueno, espero que les haya gustado, amigos, y nos vemos para la otra, ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! ¡Gracias!